El tesorero municipal, esta mañana se dio esta declaración, el tesorero municipal Gilberto Enríquez Sánchez descartó que los 43 millones de pesos que se perdieron del subsidio para la seguridad de los municipios se vayan a incluir en el adelanto de participaciones que solicitarán al gobierno del estado, es decir, para subsanar el faltante de este subsidio federal, descartan solicitar ese adelanto, esa cantidad que tienen en ese momento pérdida dentro de la requisición al gobierno estatal. Detalló que deberán buscar otras alternativas o bien sencillamente no se invertirá en los rubros que se tenían contemplados como equipo, uniformes, tecnología y exámenes de confianza por no contar con el dinero. Adelantó que hoy se presentará el primer escrito de la solicitud del adelanto de participaciones y es un hecho que no se incluirán estos 43 millones para proyectos de seguridad. Reiteró que el principal motivo por el que se perdió el recurso fue porque la pasada administración no cumplió con las reglas de operación en la primera administración del recurso y eso generó la pérdida de la segunda. Enrique Sánchez agregó que es posible que la armonización que tiene el municipio con el gobierno del estado pudiera servir para que se obtengan recursos desde otras instancias, aunque no es algo seguro. Escuchemos lo que dijo el tesorero. ¿Se considerará incluirlo dentro de los 138 millones que se dan? No, no, los 138 millones, lo dijimos muy claramente, así se queda, ¿no? Entonces, ¿no se estará buscando de alguna manera buscar... Se dejan de hacer algunas acciones en materia de seguridad muy importantes para el municipio, que lo único que nos queda como enseñanza es que en esta administración no debemos perder ningún signo porque necesitamos muchos recursos.